Desde tu crush rechazándote un beso, hasta tu prima que quiere el sin hueso Esto solo pasa en internet El día de hoy chicos, vamos a reaccionar a los terribles videos que me han mandado Mis terribles recontra seguidores, obviamente por el discord de la front army Claro que si chicas, vamos a darle con todas las cremas Buenas noches, señor le puedo pedir un favor, ¿Puede llevar esta veladora a mi tumba? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Puede llevar esta veladora a mi tumba? Este, ¿Cuándo? Ahorita ¿Ahorita? Sí, me la lleva por favor ¿Pero dónde va a ser su tumba? ¿Dónde la voy a dejar? Tiene dos huevos así de grande En el cementerio de aquí atrás Yo fallecí ¿Qué te pasó? Me atropelló un carro No Y ya no estoy en este mundo No juegues con mis sentimientos Dime si esto es amor Es tan fuerte que no puedo respirar No juegues con mis sentimientos Uy, ya, hermano, el señor estaba frío ¿Tú crees en Dios? Sí ¿Por qué no le pides que te recojas? Uy, no Cagaste tu puta laptop, huevo No No A la mierda No te lo pongas que me van a banear Ahora te jodes, amigo mío Ni se te ocurra No, 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 no ¡Hazlo! ¡Hazlo! Que bien, ¿eh? 100% humildad Se preocupa por mi trabajo esta señorita Se merece un like, chicos Se merece un like ¿Qué es lo primero que ves en esta imagen? Puta madre Si me dices que lo que veo Significa que soy un asesino serial Cagué Bueno, estoy viendo a una persona durmiendo Un señor narizón Y lo primero que viste fue una mujer ¿Qué? Te describe como una persona creativa Que con... Uy, cagué No soy creativo, chicos Veo un señor, huevo No 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 Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo No Ese no soy yo Y sigues apostando en el amor A pesar de que en más de una ocasión Te han dañado Voy a estar leyendo Ay, Dios mío Hoy, tampoco me lo digas así Cagué, chicos No soy creativo, chicos Pero soy sensible, chicos Nunca duerman conmigo, ¿eh? Me los voy a cachar Consejo del día Consejo del día Come bien y no te hagas la paja Porque si no te quedas como este hijo de puro What the fuck Como cuando Pinky y yo me quieren revisar mis olas ¿Qué sucede tú? Te apuesto en tu cara Que nunca Has terminado tu primario Soy yo Pinky tiene doble mentón, chicos Tiene dos mentones, chicos Confirmen el coca Confirmen el coca Pero miren, chicos ¡Qué guau! Asumari ¡Qué bonito su pelo, chicos! Uy, ahora, chicos Bonito su pelo Bien planchado Así como me gusta, chicos Unas Ah, te lo compraste para hacer esa pendejada, ¿no? Buenísimo el carro, guevón Yo quiero uno Amigos, casi la mitad de personas que ven mis videos no están suscritas Me ayudarían muchísimo si lo hacen Es solamente un clic en el botón de suscribirse Y si activan la campanita sería estupendo Chicos, creo que le pica el culo Mucha comezón, chicos Cuando no tienes manos y te pica el culo ¡Ay, vende! ¿Cómo vas a bailar así? Hola Marcela, sí, acabo de llegar Ahora va a tomar algo Si no va a tomar nada, toma por culo, ¿vale? Fuera de aquí Hola Marcela, sí, acabo de llegar Ahora va a tomar algo Si no va a tomar nada, toma por culo, ¿vale? Fuera de aquí No me falsa el respeto Oh, mano, déjalo sentar, se me cagó Escuché por ahí que me estaban retando a perrear Nadie te invitó a perrear, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver Y así es como uno se rompe la columna, chicos ¿Cómo anda ese qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo anda ese qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oye, homano, onde? Sí, caleta nomás Ese es mucho maestro Serrano Cholazo Caleta, dice Oye, homano, onde? Sí, caleta nomás Ese es mucho maestro Serrano Cholazo Cholo de corazón Serranazo soy, weón Yo soy cholorrecio, mano Cualquier día, mano Ustedes diámenos, me echamos, weón Yo paro, me echa durísimo Me paro duro Cholorrecio soy, weón No me enfermo nunca Cuando tu pata termine con su flaca Bro, puta Mi flaca me ha dejado Te la comes tú o me la como yo Ya, pendejos En este video me han etiquetado Unas 400 veces más o menos en TikTok Y me parece de verdad una excelente idea Porque me están proporcionando La información necesaria para reducir Mis entradas y les agradezco chicos De verdad, muchas gracias, han cumplido su objetivo Uy, ya ahora, pero se ve doloroso Sinceramente, yo no lo haría No sé, me lo va a pensar chicos Realmente, claro Lo están haciendo aquí chicos En la sala del tiempo Claro ¿Por qué sale esta señorita aquí Al lado de la sala del tiempo? 11 cosas que todos soñamos hacer En la habitación No me lo puedo creer Sí, pues aquí está La habitación del tiempo De Dragon Ball Vamos a jugar al Minecraft Ese Google creo que le ha recomendado Lo que le podría interesar Hola amigos Estamos aquí alistando todo Todo, todo Para ir a hacer la visita a los cerros Hemos comprado Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No me digas que se ha ido Richard Swing a los cerros a repartir agua ebián No seas pendejo Hemos comprado agua alcalina Hemos comprado azúcar Hemos comprado arroz ¿Agua ebián? Hemos comprado agua San Mateo de 7 litros Hemos comprado agua San Cielo San Cielo Y sobre todo agua ebián Oye, pero hay 3 paquetes de ebián Y 80 de cielo Oye, ahora, mano Compra todo ebián, pendejo Son 37 años que vengo haciéndolos Dios lo bendiga Que la gente critique Que la gente hable Esa es señal que nosotros estamos avanzando Está bien, mano Está ayudando por lo menos, ¿eh? Estamos haciendo las cosas correctas Bendiciones para todos Está bien, mano Está bien El ebián nomás me descuadró Puta, madre What the fuck Da Fonseca enamorado, ¿eh? Oye, ahora, ¿quién es la nueva enamorada de Da Fonseca, chicos? Que vive el amor, carajo Oye, ahora, pero hay un gran contraste, ¿no? Me tienes envidia, puto Me tienes envidia Piojoso, la verga No, mentira Oye, hermano Hasta que ahí sí hay contraste, chicos, ¿eh? Uy, ahora, hermano Está bien, mano Está bien Me alegro por Da Fonseca, chicos Claro Pero ya te olvidaste Que te iba a recoger el calabadillo, ya Te olvidaste, pecado Me alegro por Da Fonseca, chico, 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 chico CC por Antarctica Films Argentina